¡Aplausos! Bienvenidos a TVC Noticias Ambientales, gracias por acompañarnos en esta transmisión especial para conocer cómo se produce y hasta el último momento de venta de la flor de Cempasúchitl aquí en Xochimilco. Venimos con uno de los productores para que nos explique cómo se siembra, cómo se cultiva esta planta que es desde la época prehispánica una tradición para los mexicanos, esta flor que significa en Aguatl, la flor de las flores. Empezamos con esta transmisión especial, no le cambien. Continúa el caos. En Estados Unidos la escasez de agua y la falta de energía eléctrica mantienen en jaque a los residentes. El hombre es el causante. 1.75 millones de especies han sido identificadas, pero están amenazadas por la pérdida de biodiversidad. Paraíso botánico. Especialistas y coleccionistas de orquídeas acudieron a Cuba para el octavo taller internacional. Chocolate provoca la muerte. Especialistas advierten que puede ser fatal para los animales. Templo subterráneo en Japón a fin de proteger a la capital del país de cualquier inundación. Para arrancar con esta transmisión especial los trajimos hasta el lugar donde nacen los cempasúchil. Y para eso está con nosotros uno de los productores más importantes aquí en Xochimilco, Cristóbal García Castillo. Muy buenos días. Cuéntanos este proceso que son alrededor de cuatro meses, pero desde que se siembra la semilla hasta este momento. Sí. Esta plantita se empieza a sembrar en la primera semana de julio. Se pone a germinar. Su proceso de germinación es de cuatro o cinco días. Ya una vez que ya germinó se tardan otras cuatro o cinco semanas para pasarlas a su envase final. ¿Y cómo influye el proceso, el tiempo, el frío en la germinación para ya hacer el trasplante? Cuando están en proceso de germinación tenemos que usar calentadores y regalas para que tengan humedad relativa. Nosotros podemos controlar eso cuando están chicas. Cuando ya son más grandes, en macetas más grandes, sí nos afecta mucho el tiempo, ya sea la humedad que hay en el ambiente, porque se nos puede enfermar de una enfermedad que se llama botritis o cenicilla, que es muy susceptible a esa enfermedad. ¿Cómo son? Es como si por abajo de la hoja se pone blanquito, como moho. ¿Y después que se trasplanta aquí ya estas macetitas, cuánto tiempo se tarda este proceso? Ya a mediados de octubre ya tiene que estar saliendo. Principios de octubre, mediados de octubre ya tiene que estar saliendo a la venta. ¿Cómo cuidan que la planta no se enferme estando aquí, por ejemplo, mosquitos, con el frío, etcétera? Sí, vamos haciendo aplicaciones preventivas para que no se nos enferme. ¿Alguna receta para los que nos están viendo en sus casas y que quieran de repente tener su planta en casa? Pues cuando la planta ya sale de aquí, ya va una planta hecha, ya no necesita más que agüita, y ya está terminada prácticamente, ya más espera el ciclo de vida de la plantita, que le puede durar otros dos meses. ¿Cuánto cuesta la semilla? Viene desde 350 al millar, 400 pesos, 700 pesos, dependiendo la variedad que tenemos. ¿Y usted cuánto tiempo lleva produciéndolo? El cempasúchil ya tenemos produciéndolo, yo dedicado a mi negocio propio, como 20 años, 25 años. ¿Cómo ha cambiado el mercado en este tiempo? Mucho, mucho, mucho. Y hay mucha oferta, ¿sí? Ya nacieron muchos productores en los últimos años. ¿Y qué significa para usted la flor de cempasúchil? Pues la tenemos enfocada precisamente para el Día de Muertos, para venerar los Días de Muertos, pero en otros países la ocupan para arreglar jardines y todo, inclusive se puede comer, agarran pigmento de anilinas, nos dicen, nos platican que a algunas aves, como los pollos, les dan para que agarren color, ¿sí? Color de cempasúchil. Vamos a hacer una pequeña pausa para ir a la información y regresamos para ver cómo ha afectado el cambio climático en la producción de la flor del muerto aquí en nuestro país. No le cambien. A cuatro días de que Sandy impactó las costas de Nueva York y Nueva Jersey, la cifra de muertos se elevó a 98. Tan solo en la ciudad de Los Rascacielos, 40 personas fallecieron, 20 de las cuales fueron localizadas en Staten Island. Poco a poco han comenzado las labores de recuperación. Sin embargo, alrededor de 4.5 millones de viviendas y negocios en 15 estados de Estados Unidos siguen sin energía eléctrica, lo que ha generado gran molestia entre los residentes. La escasez de baterías y gasolina también se ha convertido en un importante problema. Largas filas de vehículos han tenido que hacer cola durante horas para conseguir un tanque de combustible, ya que son pocas las estaciones de servicio que están funcionando. Es casi como el armagedón. Sí es difícil. Se siente un ambiente tenso aquí, ya sabes, tiene un coche, pero casi no se puede obtener gas. Todo el mundo está luchando por ello. El gobierno de Nueva York ha enviado más de 10 camiones de bombeo para limpiar el agua que aún se encuentra en los sótanos de los edificios, así como en los túneles que resultaron inundados, aunque regresar a la normalidad podría llevar semanas. En la Gran Manzana, el servicio de autobuses y metro ha comenzado a funcionar paulatinamente, mientras que el servicio en los aeropuertos John F. Kennedy y Newark ha sido reanudado. Pero mientras en algunas zonas han comenzado los trabajos de recuperación, luego de la supertormenta, en Staten Island los residentes se quejan de la falta de ayuda que han recibido por parte de las autoridades. Solo quiero que todos sepan que aquí estamos sufriendo. Necesitamos ayuda inmediatamente. La molestia se ha incrementado aún más, luego de que el alcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, anunciara su decisión de realizar el gran maratón programado para ese domingo, y en el que se esperan más de 40 mil participantes. En la ciudad de Nueva York se está hablando en estos momentos de bombear el agua fuera de los túneles, y la preparación de un maratón, mientras nosotros estamos sacando cuerpos del agua. ¿Se da cuenta de la incongruencia que hay? Se estima que las pérdidas que dejó Sandy a su paso por la costa este de Estados Unidos podrían ascender a los 20 mil millones de dólares en seguros, y 50 mil millones más en pérdidas económicas. Con estas cifras, Sandy se convertiría en la cuarta catástrofe más costosa en la historia de Estados Unidos, luego del huracán Katrina en 2005 y los ataques del 11 de septiembre en 2001. Para TBCN, Lisset Ávila García. Gracias por continuar con nosotros. Para que de verdad valoremos lo que es tener una flor de cempasúchil en nuestra mesa para nuestros muertos, venimos con uno de los productores a Xochimilco, y vemos una plantita que se ve como enferma. ¿Qué tiene? Es una enfermedad que le pega, sobre todo al cempasúchil, a muchas plantas, que se llama botrichis. Estos son a veces descuidos, porque hay que hacer aplicaciones a tiempo, antes de que se enfermen, y fue por las condiciones del tiempo que estuvo muy lluvioso. Se habla mucho del cambio climático. ¿Ustedes han percibido un cambio en las estaciones de frío que se presente con anterioridad, en comparación de otros meses, en otros años? Sí, ha cambiado mucho el tiempo. Inclusive, pues a veces a esta temporada, floreó más temprano de lo normal el cempasúchil. ¿Cuánto es normal? Bueno, ahorita debería de estar un poquito más en botón, ya casi abierta, pero ahorita ya se floreó mucho. Entonces ahí es donde empiezan los problemas con la venta, que ya no tienen una buena calidad. Y me dice que la semilla es importada, pero ¿pueden duplicarla aquí? ¿Pueden copiarla? No, desgraciadamente no. Hay acuerdos internacionales de que nosotros no tenemos que reproducir, ¿sí? Tanto, pues casi en todas las plantas, ¿sí? Sobre todo en Cempasúchil, Nochebuena. ¿Tienen acuerdos internacionales, la importación, las enfermedades, el cambio climático? ¿Todavía se puede vivir de la producción de este tipo de plantas? Pues a duras penas, ahorita vamos sacando producciones y cada día con día los insumos suben, pero de un día para otro. Sobre todo en los insumos que también, muchos de ellos, casi la mayor parte, un 80% son de importación. ¿En cuánto vende cada planta? Nosotros estas plantitas las damos en 10 pesos, ¿sí? Y ya depende en los mercados lo que se puedan ganar y depende hasta dónde se la lleven también. Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa con la información y los vamos a llevar a que conozcan pues toda la tradición de la flor de muerto y también a ver en cuánto se está vendiendo esta planta en otros mercados. No le cambien, ya volvemos con ustedes. Científicos consideran que el hombre podría ser responsable de la sexta extinción masiva conocida en la historia de la Tierra, luego de que la última ocurriera hace 65 millones de años con la desaparición de los dinosaurios. En los últimos 100 años, la mitad de los humedales del planeta fueron destruidos, siendo los manglares los más afectados, al registrar un retroceso de un 20% desde 1980. Los bosques primarios también han sido víctimas de la expansión humana. Se calcula que 6 millones de hectáreas son destruidas cada año desde 2006. Por otro lado, la sobreexplotación de los océanos pasó del 10% en 1974 al 32% en 2008, poniendo en riesgo las especies marinas. La última Convención de la ONU sobre Diversidad Biológica reveló que de las 65.518 especies que aparecen en la lista roja de la Unión por la Conservación de la Naturaleza, 20.219 están en peligro de extinción. De estas, 4.088 están consideradas en estado crítico, 5.919 en peligro y 10.212 vulnerables. Los anfibios representan las especies más amenazadas con un 40%, seguido de los arrecifes de coral con un 33%, mientras que los mamíferos aparecen con un 25%. En cuarto y quinto lugar se encuentran las plantas y las aves con un 20 y 13% respectivamente. Se estima que la pérdida de biodiversidad es de entre 1.75 y 4 billones de dólares por año. Ante esta alarmante situación se espera que se cumpla el Plan de 20 puntos acordado hace dos años en Japón durante la penúltima Convención sobre Diversidad Biológica y que busca revertir la pérdida de biodiversidad para 2020. Los objetivos del plan incluyen reducir a la mitad la tasa de pérdida de hábitat, expandir las áreas acuáticas y terrestres consideradas en conservación, prevenir la extinción de especies que se encuentran actualmente amenazadas, así como restaurar al menos el 15% de los ecosistemas degradados. Para TBCN, Lisette Avila García. Gracias por continuar con nosotros en esta transmisión especial de TBC Noticias Ambientales. Ya conocimos a los productores de la flor de Cempasúchitl y ahora nos trasladamos al mercado Madre Selva, aquí en Xochimilco, y le vamos a preguntar al maestro, al cronista de este lugar, al maestro Sebastián Flores, acerca de a quién está dedicado este altar. Bueno, mira, este altar fue hecho por toda la gente de acá del mercado a la origen guadalupana. Y vemos que está adornado por flores de Cempasúchitl. Así es, mira, en las tardes ponen lo que es la ofrenda de acá de Xochimilco. En Xochimilco la ofrenda comienza desde el día 31, que es cuando llegan los niños que fallecieron, y el día primero esa ofrenda se agranda con lo que es las flores de Cempasúchitl, las flores de temporada, la fruta, y es para la gente mayor que viene a pedir su calavera. Hay que pedir la calavera, pero esta es una tradición prehispánica, ya tiene bastante. ¿Qué significaba en ese entonces esta flor? Bueno, mira, la flor amarilla, que es la de Cempasúchitl, hacían, en la época prehispánica, hacían un carrilito, un caminito, en el cual era para que los difuntos se guiaran para el retorno al mitlán, o sea, al inframundo. En la actualidad, en las ofrendas, se pone ese mismo caminito, pero se dice que para que las almas se guíen hacia la casa donde lo están venerando. Usted como cronista de este lugar y cronista de las tradiciones mexicanas, ¿qué otros símbolos nos puede explicar que, de alguna manera, formen parte de toda la tradición de poner un altar a la muerte? Las veladoras, otro tipo de flores, ¿qué significa? En la época prehispánica, ellos ponían el altar en forma de pirámide, porque hasta arriba era el último, donde ponían el personaje, que era venerado. No les ponen alimentos, un tequilita, una calabaza. Porque ese día, en la noche, la gente de Xochimilco va a pedir su calavera, como se dice. Pues hay que aprovechar este Día de Muertos para evitar que la tradición muera. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos con los tres. Para muchos expertos, las orquídeas son consideradas como las flores más bellas del planeta. Y en esta reunión, se podrán apreciar más de 500 especies diferentes, tanto de orquídeas nativas como exóticas. En este sitio, considerado un paraíso botánico, flores de todos los colores y formas, pueden ser apreciadas en el Jardín Zoroa, que también alberga miles de variedades de plantas ornamentales de todo el mundo. Se discuten temas relacionados con el vínculo que tienen las comunidades en la conservación. Es decir, no solo conservar reproduciendo más plantas, sino conservar desde la educación ambiental. Miles de turistas, y especialmente fotógrafos de todo el mundo, visitan este paraíso ubicado a 75 kilómetros de La Habana, para conocer y conseguir espectaculares imágenes de estas flores. Es un proyecto que abarca una amplia gama de países de todo el mundo que están almacenando semillas de orquídeas como parte del plan de conservación. El Jardín de Zoroa es importante para nosotros, ya que es parte de la Red Mundial de Bancos de Semillas para la Conservación de la Orquídea. El taller se centró en temas relacionados con la conservación de las semillas, la protección, la gestión de las especies, los factores ambientales y otros asuntos que enfrentan las orquídeas a nivel mundial. TBCN, Lucio García Estrada. Es viernes 2 de noviembre, pero todavía hay oportunidad de encontrar flores de cempasúchitla, aquí en Xochimilco, y para eso está con nosotros una de las vendedoras. ¿Su nombre? Rosalba Serralde Velázquez. Tiene variedad de diferentes colores, ¿todas son cempasúchil? Todas son cempasúchil, todas son de la misma familia, son diferentes variedades porque hay unas que son trabajadas genéticamente y hay unas que son más tradicionales. ¿Cuáles son las transformadas genéticamente? Son las que le llaman María Dorada o Mary Gold, son como estas, estas amarillas, las anaranjadas y estas blancas. ¿Cuánto cuesta más o menos? Varía el precio, dependiendo del tamaño y el grosor, eso va en base también al tiempo de cultivo y a la maceta. Van desde 8, 10 pesos y ahorita ya se están haciendo ofertas para que todos puedan llevarlos a los panteones. ¿Para la mexicana, la original, cuál es? Esa flor, precisamente le llaman clemolito. Esa flor es la más parecida a la tradicional, a la criolla, a la que se da en el monte. Sin embargo, pueden ver que la flor es muy rellenita, muy bonita y además tiene el aroma original. ¿Hay algunas ofertas en centros comerciales que dicen que son chinas? Desafortunadamente se abrió el mercado al cempasúchil chino. No tiene ni el color ni el aroma y definitivamente están perjudicando al productor. Nosotros los productores estamos trabajando con todas las ganas del mundo y todo en contra para mantener los precios del año pasado. Estos entran con ofertas, pero definitivamente no es ni el aroma ni el color ni tampoco es lo tradicional. ¿El cambio climático les ha pegado? Como a cualquier organismo vivo nos ha pegado. Sin embargo, nosotros tenemos que estar al pendiente de nuestra producción las 24 horas para protegerlas y darlas a ustedes. Dígales que vengan a comprar aquí al mercado de Xochimilco. Aquí los esperamos en Xochimilco, en el mercado de Madre Selva. Tenemos 36 años de tradición aquí, pero tenemos toda la vida de productores desde nuestros padres. Bienvenidos. Ya lo saben, pueden venir y todavía encontrar diversidad de flores en Pazuchil. Vamos a la información y regresamos con ustedes en unos momentos más. Durante la celebración de Halloween en muchas partes del mundo se ha vuelto una costumbre que los niños salgan a las calles a pedir dulces que comparten con sus seres queridos e incluso mascotas. Sin embargo, especialistas advierten que los caramelos y chocolates pueden resultar fatales para los animales, por lo que se debe evitar que estos prueben estas golosinas. Por ejemplo, el cacao del chocolate contiene una sustancia llamada teobromina, que resulta tóxica para los perros y que en grandes cantidades puede incluso causarles la muerte. Esto se debe a que los canes son incapaces de metabolizar esta sustancia, produciéndoles signos de excitabilidad, vómito y diarrea, aunque en casos más graves también taquicarde y convulsiones. Los especialistas aseguran que mientras más oscuro y amargo sea el chocolate, más venenoso es para el animal. En pequeñas dosis, el chocolate puede producir en los perros esofagitis por reflujo. Esto sucede porque disminuye el tono del esfínter gastroesofágico, permitiendo el paso de secreciones gástricas ácidas que inflamarán el esófago. Como resultado, el animal sufrirá regurgitaciones, movimientos repetidos de deglución y alteraciones del apetito. Por ello es importante que los amos de perros mantengan estas golosinas lejos de sus animales y explicar a los niños por qué no pueden compartirlas con estos. En cuanto a los dulces, los investigadores advierten que el edulcorante llamado xilitol, utilizado en caramelo sin azúcar, puede provocar a los canes una estimulación de la secreción pancreática de insulina, lo que termina por producir hipoglucemia. Si por accidente sus mascotas ingirieron algún dulce, se debe revisar que no hayan tragado alguna envoltura de papel aluminio o celofán, ya que les puede causar una obstrucción intestinal potencialmente mortal, que puede incluso requerir una intervención quirúrgica. Es por eso que si usted desea incluir a sus mascotas en estas celebraciones, lo más recomendable es que opte por otros alimentos como las galletas diseñadas especialmente para ellos y que contienen las sustancias aptas para su consumo, aunque tampoco abuse pues puede alterar la dieta de su animal y generarle obesidad. Para TBCN, Lisset Ávila García. Continuamos con esta transmisión especial de TBC Noticias Ambientales. Tenemos por aquí un señor que viene a comprar su flor de cempasúchil. ¿Cuál es su nombre? Este, Gerardo. Vemos que las está revisando. ¿Qué es lo que hay que verle a la flor? Pues, este, lo que todavía no, lo que todavía tarde, lo que todavía resista para unos tres, cuatro días. A ver, un ejemplo. Este, vender, mire, como este, todavía le falta, mire, este, le falta, todavía que se abra, todo. ¿Y usted dónde las vende? Por los reyes. ¿Y en cuánto las compra aquí y en cuánto los vende? Pues, a 15 pesos, depende. Oiga, cuéntanos un poquito, ¿la gente sigue buscando la flor de cempasúchil o busca más un disfraz, una calavera, etcétera, más para la fiesta? Busca más la flor de cempasúchil. ¿Xochimilco es una buena opción? Sí, sí, es, venden planta buena, sí, planta de calidad. Bueno, vamos a seguir con este recorrido, ahorita venimos, muchas gracias, señor. A ver, ¿a quién más encontramos? Como ustedes pueden ver, hay de todo. De repente podemos encontrar algunos dulces, que son típicos también, por ejemplo, en las ofrendas. Alguna de la comida típica, aquí en Xochimilco podemos encontrar chicharrón. Por acá tenemos también, pues, creo que son unos tacos, vamos a ver qué hay. ¿Qué es, señor? Gorditas. ¿Gorditas? ¿En cuánto las da? A 10 pesos. Ahí está, aquí a 10 pesos. ¿Y estas qué son, eh? Chilacayotes. Chilacayotes. ¿También se presta para la ofrenda? Sí, exactamente, son para la ofrenda, porque, de hecho, esos son, los interpretan como flor de, bueno, calaveras de muertos, ¿no? ¿Y cuánto, en cuánto la vende y en cuánto puede llegar a venderse en otros lugares? Bueno, aquí se vende en 20 pesos y en otros lugares, no sé, está en 30 pesos. Vamos a ver por acá, siguen comprando muchas personas. ¿Usted viene a comprar o está vendiendo? Estoy vendiendo. Y vamos a ver por acá, hay alguien que se va a dejar entrevistar por nosotros. Hola, señor. Ah, ¿qué dice? ¿Cómo está? Muy bien, gracias. ¿Cómo se llama? Lázaro Rosario. Oiga, Lázaro, ¿y qué está buscando? Ah, pues, este, flor de Semposúchil. Sí, para, para poner mi ofrenda. ¿Qué más le pone la ofrenda? Uy, pues, este, muchas cosas de acuerdo a los muertitos, sí, a los finados, tradición. Las flores, las velas, las fotografías, ¿qué simboliza todo esto en una ofrenda? Son recuerdos que uno tiene de sus finados. Sí, por ejemplo, yo a mi papá, a mi mamá, les, este, pongo lo que les gustaba, ellos también, porque ellos me inculcaron todo lo que, este, ellos acostumbraban anteriormente, y yo igual también. ¿Usted se lo inculca también a su familia? Claro, a los hijos también. ¿Y el Halloween? Ah, no, pues, ahí es muy diferente, sí, yo casi no, no lo acostumbro, sí, pues, este, pues, sí, ahorita con los niños, con las nuevas ideas y todo, pues, sí, los acompaño y todo eso, a pedir su calaverita y a disfrazarlos, pero no es de nuestra creencia antigua, ajá, eso es. Bueno, muchas gracias, señor, por platicar con nosotros. Vamos a continuar con la transmisión especial y ya regresamos con ustedes en este Día de Muertos. No le cambien. El ingenio que caracteriza a los japoneses los llevó a construir un templo subterráneo en Tokio a fin de proteger a la capital del país de cualquier inundación. Se trata de la obra hidráulica más importante del mundo creada para hacer frente al desbordamiento de los ríos que pasan por la ciudad durante las lluvias o la temporada de tifones. El cauce está destinado a proteger a las personas de las inundaciones y estos son los resultados. El daño se ha reducido cerca de dos terceras partes en términos tanto del número de viviendas inundadas como las áreas que se ven afectadas. Este sistema de alcantarillado está compuesto de cinco depósitos de 32 metros de altura y 32 de diámetro, además de un gran tanque de agua de 25 metros de alto, 177 de largo y 75 de ancho conectados por 6.4 kilómetros de túneles. La monumental obra, que costó cerca de 3 mil millones de dólares, dispone de un conjunto de bombas hidráulicas con 10 megavatios de potencia, capaces de bombear 200 toneladas de agua por segundo, algo así como el agua de cinco albercas olímpicas. El dispositivo de bomba se pone en marcha cuando se llega a los límites de nivel que pueden suponer inundaciones y el agua es transportada hasta el río Edogagua, un canal lo suficientemente grande como para manejar el volumen adicional. La mejor idea de la planificación urbana es, por supuesto, asegurarse que las rutas fluviales están en el suelo y lugar correcto. Cada año Tokio es barrido por tifones y tormentas. En 1991 un tifón inundó cerca de 10 mil hectáreas de tierra y más de 30 mil hogares en las áreas bajas del norte del país. Para TBCN, Lisset Ávila García. Para terminar con esta transmisión especial desde Xochimilco, encontramos la flor de la que estuvimos platicando todo el programa y no habíamos encontrado aquí en Xochimilco la pata de león. Señora, ¿cómo se llama? León, Maurilia Valverde Zabal. Y cuéntenos sobre la producción de esta planta, ¿cómo se da? Esta se da en cielo abierto, nada más que hay que cuidarla por el frío, nada más. Pero como no ha caído mucho frío, pues está muy bonita, ¿no? Que a veces se echa en busca con el mismo hielo. ¿Cuánto tiempo se tarda? Se tarda este, pues unos 3, 4 meses para el cultivo. ¿Cómo la vende? Pues por pieza o por manojo, según como lo quiera el cliente. ¿Cuál se vende más, la flor de zempasúchil o la pata de león? Dos cosas, porque algunos prefieren que dé colorido a su mesa, a sus tumbas, y otros pues se concretan a la flor tradicional que es el zempasúchil. ¿Cómo les ha pegado a los productores los cambios de clima? Pues afecta mucho, porque por ejemplo cuando no llueve, y pues cuando no debe de llover, llueve. Cuando no debe de hacer frío, como aquí ahorita cayó en septiembre algunas heladas. Y tenemos por acá una figura representativa, ¿es una calaca que a caballo? Sí, a caballo, sí que es para, pues para ponerla en las mesas, en las ofrendas. ¿Y en cuánto la vende? Pues este sí está cara, está en 150. ¿Cuánto tiempo se tardó en hacerla? Este, como un mes. ¿Y qué materiales lleva? Pues lleva alambrón, la base es de fibra sel, y pues ya después ahí hacerle las costillas del caballo, de la persona, y su sombrero y todo. Los detalles de los dedos, todo esto requiere un poquito de curiosidad, más que nada. Muchas gracias por participar con nosotros, y gracias a ustedes por acompañarnos en esta transmisión especial desde Xochimilco, todo sobre texto del Día de Muertos. Nos vemos el lunes, pase la muy bien.